¡Olé! ¡Talentona! ¡Aquí me a music! ¡Véntate en mi carro, vamos a descascar! Yo sé que a ti te gusta lo malo Y hace rato que te estoy casando ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y lo que quiere! ¡Bing, chacada! ¡Bing, chacada! Toda la noche, toda la madrugada ¡Bing, chacada! ¡Bing, chacada! Ella le gusta por adelante y por atrás ¡Bing, chacada! ¡Bing, chacada! Toda la noche, toda la madrugada ¡Bing, chacada! ¡Bing, chacada! ¡Y lo que quiere! ¡Bing, chacada! ¡Chacada! ¡Bing, chacada! ¡Chacada! ¡Bing, chacada! Desde el de movimiento, quiero que te pague ¡Y lo que quiere! ¡Bing, chacada! ¡Bing, chacada! ¡Bing, chacada! ¡Dale cosas lindas, muévamela chapan! Y dale ron, dale ron con cola Enciende el motor que nos vamos a la bola La disco está llena allá afuera hay cola Y en bum bum muchas gatas lo bailan todas Esto es a sol completo Yo a esto le sé y por eso me meto Pega, pégate con tu gata a la pared La gente baila conmigo cantando en bum bum muchas gatas Siente movimiento Mami dale lento, violento Bum bum chagada, bum bum muchas gatas Toda la noche y toda la madrugada Bum bum chagada, bum bum muchas gatas Ella le gusta por adelante y por atrás Bum bum chagada, bum bum muchas gatas Toda la noche y toda la madrugada Bum bum chagada, bum bum muchas gatas Y con la bum bum chagada Chagada Bum bum chagada Chagada Bum bum chagada Tete, trete, trete, de movimiento Quiero que te bailes Y con la bum bum chagada Chagada Bum bum chagada Chagada Bum bum chagada Dale cosas lindas, módemme la chapa Placata, placata, sé que suena su chapa atrás Y a ella le gusta cuando me la espejo por detrás Bum bum chagada Confundiendo mis sentidos Cuando me hablo al oído Me da virito Y apague el celular que hoy no firmó Jagarete Esta noche te quito el vestido y no jarete Y muévete, muévete, muévete Siente movimiento Mami dale lento Rompame el suelo Sin miedo Bum bum chagada 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 Ella le gusta por adelante y por atrás Bum bum chagada Bum bum chagada Toda la noche, toda la madrugada Bum bum chagada Bum bum chagada Yo sé que a ti te gusta frontear con nosotros Aquí mi music papi Este es otro nivel Talento Habana Ricky Joe y el emperador Esto está muy fuerte Pa' todas las locas Mónate en mi carro Vamos a descargar Yo sé que a ti te gusta lo malo Que hace rato que te estoy casando Bum bum chagada Bum bum chagada Toda la noche, toda la madrugada Bum bum chagada Bum bum chagada Ella le gusta por adelante y por atrás Bum bum chagada Bum bum chagada Toda la noche, toda la madrugada Bum bum chagada Prrrrrrrrrrr Y una Bum pum chagada Shakata Bum bum chagada Shakata ¡Uuu, uuu, chakata! ¡Vete, te de movimiento! ¡Quiero que te palcan! ¡Uuu, uuu, chakata! ¡Uuu, uuu, chakata! ¡Uuu, uuu, chakata! ¡Dale cosas lindas! ¡Muélveme la chapa! Gracias por ver el video.